cáncer tus sentimientos deben de ser lo más importante esta semana para ti lo que digan los demás está de más y lo que opinen otros de lo que vosotros hacéis o dejáis de hacer no debe de importaros lo más mínimo estáis prestando demasiada atención al que dirán y eso os está limitando en algunas actuaciones que podríais hacer y no hacéis no dejad que os limiten os digo que lo importante son vuestros sentimientos porque debéis de mirar por vosotros mismos ojo sin hacer daño a los demás porque hay una ley universal que debéis de respetar y es que no le hagáis a los demás lo que no os gustaría que os hagan a vosotros si todo el mundo hiciera esto nos iría mejor a todos no le deis tanta importancia a lo material porque al final de la vida no significará nada para vosotros y no preocuparos en exceso por todo lo material si el dinero está siendo un problema saldréis de este problema de una forma u otra pero los sentimientos que tenéis encerrados debéis de sacarlos al exterior y todo lo demás empezará a rodar encerrar las energías hacen que se estanquen y os envuelvan en un parón que a buen seguro no deseáis en definitiva lo importante eres tú y deja a los demás que digan lo que quieran y y y y y y y Gracias.